Hola, soy Gabriel Peralta Mantilla, cirujano plástico, y hoy quiero hablarte acerca de los implantes mamarios, la cirugía de aumento mamario y el proceso de lactancia posterior cuando hay embarazos. Los implantes mamarios y la cirugía de aumento mamario no afectan la lactancia en las pacientes, o al menos en la mayoría de las pacientes, pero hay un par de condiciones, un par de situaciones en las cuales la lactancia se puede ver comprometida. Primero, cuando el implante es colocado a través de la incisión periareolar, cuando hacemos un corte en la areola, la mitad inferior de la areola, y a través del tejido mamario introducimos nuestro implante, vamos a cortar los conductos galactóforos y eso hace que necesariamente ese tejido sea reemplazado por tejido cicatricial, que desde luego no será funcional, de manera que vamos a poder comprometer la lactancia en esas pacientes en mayor o menor grado. Lo digo con conocimiento, ya que en los primeros años de ejercicio profesional fue la ruta de colocación que con mayor frecuencia utilicé. Sin embargo, sé que algunas de esas pacientes pudieron tener lactancias posteriormente. Y el segundo factor importante que puede comprometer la lactancia es cuando se ponen implantes de un tamaño excesivo para el tamaño de nuestra paciente. Si el implante es de un tamaño que excede la capacidad del tejido de la paciente, es decir, que el implante tiene una base mayor al ancho de la base del seno de la paciente y adicionalmente tiene una proyección excesiva, lo cual ocurre con mucho mayor frecuencia con implantes que superan los 350 centímetros cúbicos y que son de perfil alto y ultra alto, vamos a generar mucho más daño en la glándula mamaria, mucho más adelgazamiento y atrofia tisular con posibles afecciones desde el punto de vista de la funcionalidad de la glándula mamaria. Sin embargo, la lactancia se puede ver afectada por múltiples factores aún en pacientes que no tienen implantes mamarios y hay muchas razones como podrían ser, por ejemplo, que la paciente que acaba de dar a luz esté tomando medicamentos que pasen a través de la leche al bebé y por tanto esté contraindicado darle la lactancia al bebé. Adicionalmente, si el bebé presenta alguna condición de salud que impide recibir leche materna, podría ser que la paciente al momento de intentar la lactancia posteriormente no llegue a desarrollarla adecuadamente y en algunos casos vemos pacientes que intentan la lactancia pero sus pezones pueden agrietarse mucho, pueden doler mucho y en algún momento suspenden la lactancia y no pueden dar lactancia a sus bebés de modo que esto ocurre aún sin implantes y podría ocurrir, por supuesto, con implantes. Pero principalmente desde el punto de vista de la cirugía de implantes mamarios las dos únicas cosas que en realidad pueden afectar la lactancia son las que mencioné previamente, la colocación periareolar y el implante de tamaño excesivo para las dimensiones del paciente y esto me refería a implantes superiores a 350 centímetros cúbicos y de proyecciones alta y ultra alta que son los que tienden a generar mucho más atrofia y adelgazamiento en los tejidos de las pacientes. Soy el doctor Gabriel Peralta Mantilla y este es nuestro consejo del día de hoy. Feliz tarde. Feliz tarde.